Buenas amigos y amigas de Grande Premio. El Gran Premio de Abu Dhabi significó el final de la temporada 2022 de Fórmula 1, pero a la vez también fue un día de despedidas. Y es que cada temporada muchos pilotos cambian de equipos, otros se van de la categoría y en este caso, en este 2022, tuvimos que vivir la despedida de Sebastian Vettel, una de las leyendas modernas de la Fórmula 1 y que tras 16 años de actividad en la categoría reina, en la élite del automovilismo, logró dejar un largo camino de éxitos, grandes hazañas, muchas cosas vividas en las que no cualquiera ha podido lograr en este deporte y que sin duda han dejado una huella para la eternidad de nuestro deporte. Más allá de eso, Sebastian Vettel pone fin a su carrera después de 299 carreras disputadas. A sus 35 años ha podido vivir muchas etapas diferentes dentro de la Fórmula 1, debutó en 2007 con BMW, pasó dentro de la órbita Red Bull primero con Toro Rosso, logrando esa gran primera victoria en Monza 2008 y terminando en un proyecto un poco descafeinado durante su paso por la Fórmula 1 en este inicio con Aston Martin en el que ha puesto punto y final a su trayectoria deportiva. No obstante, durante todo este periplo ha podido disfrutar de grandes momentos en la Fórmula 1 y cómo no recordar esos cuatro títulos mundiales que logró de la mano de Red Bull entre 2010 y 2013, batiendo especialmente en esas batallas con Fernando Alonso y Ferrari que fueron sus grandes rivales en esa época dorada de Red Bull y Vettel. Sus números, pues obviamente ha dejado números de leyenda y es que se ha colocado a lo largo de estos años dentro de los mejores en el ranking histórico de la Fórmula 1 y es que Vettel se va con 53 victorias, 122 podios y 57 pole positions, marcas que le colocan dentro de los principales pilotos de este deporte. De las grandes leyendas, solo pocos pilotos como Hamilton, Schumacher, Fangio y Prost tienen más títulos que él en la Fórmula 1 y sin duda un legado que lo va a recordar y mucho a lo largo de toda la historia. Vettel, pues obviamente tú después del exitoso periodo con Red Bull fue a parar a Ferrari, un sueño un tanto frustrado porque era el gran sueño de Vettel, lograr un título de la mano de Ferrari vestido con los colores rojos pero es algo que al final no sucedió, se tuvo que conformar con el subcampeonato ya que tuvo que lidiar con esa hegemonía de Mercedes y Hamilton que se antepusieron en ese periodo en el que Vettel estuvo en Maranelo. Ya por último, su paso por Aston Martin solo estuvo marcado por dos podios, uno que al final no acabó siendo por una descalificación y que sin embargo en Bakú 2021, el año pasado, pudo poner un poco el broche final a su largo y extenso colección de trofeos con un podio más que merecido vestido los colores de Aston Martin. La última victoria la tenemos que situar en Singapur 2019 de la mano de Ferrari en el que fue su último año competitivo y luchando por las primeras posiciones en la Fórmula 1. Otra de las cosas que se comenta y que se ha comentado este último fin de semana de Vettel en el Gran Premio de Abu Dhabi es un posible regreso en el futuro y es que se ha visto en otras ocasiones como más recientemente con Fernando Alonso pero sin embargo muchos otros como Mike Isumacher, Niki Laodea, muchos especialmente campeones que se han retirado y al final han querido volver a la Fórmula 1 para intentar alargar más su legado. ¿Será este el caso de Sebastian Vettel? ¿Lo volveremos a ver dentro de unos años en la Fórmula 1? Pues el destino lo dirá. La Fórmula 1 sin duda siempre le recibirá con las manos abiertas, con los brazos abiertos porque estamos hablando de una de las grandes leyendas que nos ha regalado este deporte en los últimos años. Así pues, ¿qué os ha parecido a vosotros la despedida de Sebastian Vettel? ¿Cuál es el momento más marcante de la trayectoria del piloto alemán que os recuerda tras este punto y final en Abu Dhabi? Deja un comentario y os leemos. ¡Suscríbete al canal!